El presidente Jimmy Morales ha emprendido una gira por diferentes departamentos para visitar hospitales y distribuir escritorios a las escuelas. En esos recorridos el mandatario se ha encontrado con personas que le han hecho preguntas incómodas. El gobernante responde algo así como, ayúdeme a ayudar. Hoy analizamos el discurso del mandatario con el hashtag SFLeccionesJimmy. Veamos lo que ocurrió en una de estas actividades. El presidente de la República Jimmy Morales visitó el Hospital Nacional Pedro de Betancur de la Ciudad Colonial. En su recorrido preguntó a algunos pacientes cómo los estaban atendiendo. Además, esto fue lo que le dijeron trabajadores de ese hospital. Los puntos principales es el desabastecimiento que tenemos acá en el Pedro de Betancur y igual en la red nacional, en las acciones que se hicieron el día de ayer a nivel nacional. De esto también se le tocó el punto de que nosotros como sindicalistas hemos estado ahorita al margen de las amenazas de muerte, mas sin embargo nos están atacando con las denuncias de los juzgados. Hice ver la importancia de que son los bancos de leche en Guatemala, ya que acciones como estas se disminuyen y hacen que disminuya los índices de mortalidad neonatal e infantil. En su visita a la Escuela Oficial Rural Mixta, el Porvenir de San Juan Galotenango, un alumno le solicitó la construcción de una cocina, aulas y una sala de computo. Hasta nosotros así corríamos mucho riesgo de accidentarnos al ir a traer el atol hasta allá abajo. Y necesitamos más aulas porque la escuelita ya está algo viejita, porque aquí nunca ha venido ningún presidente y nunca ha aportado nada. Vamos a construir juntos la cocina, oíste, voy a poner yo los materiales y tus maestros van a convencer a tus papás o a toda la gente de la comunidad para que ellos pongan a mano de obra y vamos a hacer la cocinita. ¿Te parece? Bueno, pues fíjese que yo mejor póngalo usted porque aquí bastantes no aportan nada. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes ya en las puertas del fin de semana. En esta ocasión vamos a hablar, a analizar un poco el discurso del presidente Jimmy Morales que pues ha iniciado una gira en diferentes departamentos visitando la red de hospitales y también distribuyendo los escritorios a diferentes centros educativos. Durante estas giras el presidente se ha encontrado con reclamos de los pobladores y en repetidas ocasiones ha respondido a esas críticas con una, digamos, un argumento que busca que la ciudadanía también se responsabilice por la situación en la que se encuentra la salud y la educación en estos establecimientos públicos. Envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF, lecciones Jimmy. Pasamos con nuestros analistas, Gabriela Carrera y Estuardo Zapeta. Vamos a comenzar aquí con las damas. Bueno, hemos escuchado ya varias veces al presidente Morales responder ante este clamor ciudadano de por qué no hay medicina, que las escuelas no están en las mejores condiciones y hay una línea discursiva en donde lo que se plantea es, bueno, hay una crisis pero en este momento no se puede hacer mayor cosa. Por favor, ayúdenos a resolver este bache. ¿Qué podemos leer en ese discurso, Gabriela? Buenas noches. Yo creo que el discurso es importante analizarlo, sobre todo en el sentido de que es el presidente de la República el que está denunciando un poco la responsabilidad de quién, a quién le toca suplir las necesidades de los guatemaltecos, sobre todo los servicios básicos. En ese sentido, no solo le toca al presidente, sino le toca al presidente como parte del Estado guatemalteco. El Poder Ejecutivo es el responsable de brindar los servicios básicos, salud, educación, seguridad a la población guatemalteca. Y ahí el presidente ha tenido la infortunia de tener declaraciones que están completamente fuera de lugar. La ciudadanía tiene una responsabilidad precisamente en la consecución de los fines últimos del bienestar de la sociedad, pero no son los mismos que tiene el señor presidente. Lo que muestra el señor presidente en la actualidad es una falta de política pública que logre tener respuestas a las necesidades de los guatemaltecos. El papel del guatemalteco, del ciudadano guatemalteco, es precisamente pagar sus impuestos, exigir también y participar en todo aquello que resuelva las problemáticas. Pero la primera responsabilidad, y eso parte del primer contrato social entre el Estado y la ciudadanía, es del Estado guatemalteco. Y en este caso, el señor presidente no tiene la potestad, y diría yo tampoco la legitimidad para pedirle a los ciudadanos, como parte del Estado guatemalteco, que sean ellos los que suplan el papel del Estado en la sociedad. Estardo, ¿a quién le toca? ¿Quién es el responsable de esta situación en la que se encuentran? Los hospitales, las escuelas públicas, no hay escritorios. El presidente hizo un llamado, una invitación, para que los maestros donaran, si podían hacerlo, si tenían la posibilidad, un escritorio. ¿Qué nos dicen este tipo de argumentos y por cuánto tiempo puede durar un mandatario con un discurso de esta forma, visitando los diferentes centros educativos? Y nosotros esperaríamos un planteamiento de política educativa, política de salud pública. Lo que está haciendo el presidente Jimmy Morales me recuerda mucho a Ubico, Ubico hacia esto. Y primero es un acto populista, es un acto populista de llegar y dispensar favores al necesitado que los pide y creer que con eso me voy a ganar la simpatía del pueblo, porque qué bueno, hice un favor a una escuelita. Y yo creo que en dos meses, un poquito más de dos meses, del 14 de enero a febrero a marzo y ya vamos a llegar a 14 de abril, en realidad rumbo y política pública clara todavía no hemos visto. Y tiene que ver con el hecho que el mismo FCN Nación no tenía un plan de gobierno. Adoptan uno que es el Catum 2032, tiene pinceladas de algunas ideas que por ahí le vinieron en seguridad a alguien y a otro en educación y otros en nutrición infantil, pero algo estructurado en realidad todavía, después de tres meses casi no lo miramos. ¿Cómo le puedes llamar a los llamados para donar escritorios a estos anuncios de las donaciones de medicina? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Irresponsabilidad, es la única forma de llamarlo, no hay otra forma. De hecho, él mismo aquí nos dijo que iba a entrar en un tiempo en el que iba a pedir donaciones y regalos y usó la palabra limosnas. Si podemos ver la entrevista que le hicimos aquí, él utilizó la palabra limosnas. Pero también dijo que no lo iba a hacer por siempre, que no se podía hacer por siempre. En los primeros seis meses sí, pero el problema está que en todo caso a los lugares donde está yendo y posiblemente se le esté pidiendo. Cuando le pedís a los maestros, y hay que decirlo así, le estás pidiendo a los que menos ganan. Cuando le pedís a los policías, que los policías también tienen ahí un problema con que les van a quitar una parte de su sueldo, también le estás pidiendo al que menos gana. Cuando le pedís a la población rural, que es la que menos tiene, que más dé, estás pidiéndole siempre al que menos tiene y al que menos también recibe el Estado. Pero todo el acto, todo el acto de comunicación y el acto de llegar a estos lugares y el acto de empezar a ofrecer y luego pedir. Mira, una nación no puede sobrevivir ni se desarrolla por cooperación internacional. Eso está aprobadísimo. Pero tampoco se sobrevive por limosnas nacionales. Es que esos son los parámetros que nosotros no entendemos. Y además estos se ven como show, se ven como una... De eso vamos a hablar, de la estrategia de comunicación. Una forma de entrar a... Agregaron un nuevo personaje a Morales. El nuevo personaje se llama Jimmy Morales. Presidente. Bueno, vamos al primer corte. Le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios. SF, lecciones Jimmy. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro. Vamos a la encuesta, al sondeo que lanzamos en Twitter para conocer quién tiene mayor responsabilidad en la calidad de los servicios públicos. Bueno, los internautas opinan que un 58% tiene la responsabilidad de la ciudadanía y el presidente. Le sigue, 32%, el presidente. Y los internautas, pues, un 10% cree que la ciudadanía es la responsable de estos... De la calidad de los servicios públicos. Regresamos un poco al tema que mencionaba Estuardo, que ve más o menos un discurso en donde hace falta sustento, hace falta política pública y pareciera que se está reinterpretando un personaje que ahora es presidente de la República. Pero, antes de eso, para seguir ahondando en la línea discursiva del presidente, vamos a presentar un audio en donde el mandatario, pues, hace una invitación a los padres de familia en Jutiapa a remozar la escuela pública. Escuchemos. Entre todos nosotros, y yo sé que ustedes me van a decir que esa responsabilidad del Estado porque para eso pago mis impuestos y lo tienen toda la razón. Pero mucha gente ha hecho mal uso de ese dinero y mucha gente, tampoco, hemos pagado todo lo que nos corresponde pagar. Pero mientras logramos resolver todos los problemas que tenemos, porque son bastantes, yo los invito a que nos demos la mano y juntos compongamos esta escuela porque es la escuela donde estudian nuestros hijos. Sus hijas y sus hijos están estudiando acá. Díchenle una manita a estos maestros. Un día que tenga una sutardecita libre, véngase. Bájame las láminas. Díchenle una manita a su gente. No me del Estado de Guatemala, estamos trayendo algo más. Era el audio en una actividad del presidente de la República en Jutiapa en donde hace una invitación a los padres de familia a echarle una manita para remozar la escuela, acercarse, incluso clavar algunas láminas del centro educativo porque en este momento están atravesando una crisis y no se tienen los mecanismos para resolver la misma. Gabriela, durante el momento que escuchábamos el audio preguntabas, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Por qué lo dice? Y también regresando al tema de Estuardo, ¿qué mensajes se está enviando? ¿Hay alguna estrategia de comunicación? ¿Se puede ir más allá de un mensaje de invitación o exhortación de participación ciudadana? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? A mí me parece que, yo comparto precisamente el análisis que hace Estuardo, me parece una irresponsabilidad y me parece que no hay una política de comunicación que se sustente en la posibilidad de encontrar alternativas a la crisis que está pasando todos los servicios públicos en Guatemala. No es una crisis nueva, eso hay que decirlo, lo que es completamente absurda es la forma en cómo se está encarando a partir del líder, del Ejecutivo, del presidente de la República, y eso hace todavía mucho más molesto y mucho más indignante lo que está sucediendo en Guatemala. Aparte, es un discurso que se multiplica en muchos otros espacios de redes sociales. Por ejemplo, yo miraba los comentarios a lo sucedido ayer, la muerte del niño en la banqueta, ¿verdad? En donde se le estaba precisamente volviendo a victimizar a una familia pobre que no tenía acceso a salud, pero tampoco a posibilidades económicas y se le estaba diciendo que eran ellos los culpables, que cómo era posible que la mamá no le daba, digamos, leche materna a sus hijos. Ahí hay un problema donde el presidente está legitimando de nuevo las desigualdades en Guatemala y eso es profundamente preocupante en una sociedad donde la violencia estructural, la pobreza, que también es un tipo de violencia, pero también la indiferencia del Estado hace que esto vuelva a enfatizarse mucho más y se legitime esto. Finalmente lo que estamos diciendo es que el pobre es pobre porque quiere. No tenemos educación porque los papás no quieren ayudar en las escuelas. Y ahí el problema no es ese, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en la escuela de Concepción Las Lomas, zona 16, eso lo acaba de publicar un periódico alternativo de la universidad, Rafael Landívar, no hay profesores, acaban de despedir tres profesores y son los niños los que salen a manifestar pidiendo que no se logre unir los grados en lo que se conoce multigrados. Niños de tercer grado con quinto grado recibiendo comunicación y ciencias sociales al mismo tiempo en un aula pequeña, 75 niños, eso es inhumano. Dice un seguidor de redes sociales, no nombramos o no elegimos a un embajador de buena voluntad, Estorro. O sea, porque en el fondo esos mensajes son correctos, ¿por qué no? La solidaridad es correcta. Para embajadores de buena voluntad ahí está la primera vez en Rehuelta Menchú, ahí está Ricardo Arjón, ahí están otros, ¿verdad? Sí, eso es lo que queremos. Pero para mí el problema de fondo central, más allá de comunicación, es un problema de liderazgo. El líder siempre se define porque tiene una visión clara. Y esa visión, ¿verdad? No solo la define, la plasma, la planifica, las tácticas, las estrategias, sino que al mismo tiempo, ¿verdad? Los seguidores del líder van a ser... Y va a tomar decisiones que no son populares, va a tomar decisiones que no van a ser aplaudidas. De hecho, este se llama liderazgo posicional en el que está el presidente porque él tiene que ejercer liderazgo. Por ejemplo, con un gerente. Un gerente está en liderazgo posicional y si no, mejor que se quite, ¿verdad? Y si no, mejor sacar al gerente porque va a llevar a toda la empresa y en este caso un presidente aún ha nacido otra vez a un desorden. Entonces es un problema de liderazgo y cuando tenés ese problema de liderazgo entonces tenés un problema de comunicación. Porque entonces cuando no hay clara una visión, cualquier mensaje queda. Y ese traslado de responsabilidad a la población, cuidado. Porque entonces podemos empezar a legitimar aún acciones, ya que nos toca la responsabilidad de la educación y de la salud, entonces también nos va a tocar la responsabilidad de la seguridad, pues. Y entonces no vaya a ser que terminemos también justificando linchamientos como forma de autogestión de seguridad y eso no es correcto. Si la política pública va a ser autogestión, ¿verdad? Supongo que hay asesores, creo yo, alrededor del presidente y en todo caso de la gente que entiende que es autogestión, sea en salud, sea en educación o sea en nutrición, no importa. Pero además está abaratando también la presencia del cargo y la presencia del presidente. Salir en todos lados pura hoja de pacaya es malo para presidente. Además debe delegar en ministros, para eso hay equipos. Para eso el equipo se llama ejecutivo. El ejecutivo no es solo el presidente, el ejecutivo es presidente, vicepresidente y sus ministros. Que ejecuten políticas. Sí, no son autogestión de pacaya tampoco, ¿verdad? Entonces está abaratando el concepto que se tiene. Y si esa es la política, pues dígala, comunícala sencillamente. Vamos a abaratar esta cosa y vamos a eliminar el presidencialismo. Pues sin que lo diga, creo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Bueno, vamos al segundo corte a abaratar al presidente. Bueno, esa es una idea que me causó ahorita. Estuve reflexionando varias ideas con eso que mencionó Estarlo. Pero lo que queremos escuchar son sus comentarios y opiniones también con la etiqueta SF. Lecciones Jimmy. Volvemos luego del corte. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Nos vamos directamente a los mensajes que nos envían los seguidores de redes sociales con el tema SF Elecciones Jimmy. Alberto nos dice, el presidente no tiene respuesta porque realmente no sabe cómo responder a los problemas de la sociedad. Pasemos a un siguiente mensaje. Guille nos dice, SF Elecciones Jimmy. Lo resumo en Sin Argumentos y Acciones. Todo esto es un mal chiste como su programa. Bueno. A algunos les causaba gracia los chistes blancos. Vamos con uno último de Irene que nos dice, si no se robaran o desviaran impuestos, si no hubieran gastos excesivos en el Congreso, no habría necesidad de oír las SF Elecciones Jimmy. Estos mensajes de buena voluntad que repetidamente el presidente está distribuyendo y difundiendo cuando hace esas giras. Estuardo decía, el presidente no tiene que salir mucho, pero recordémonos que también han dosificado las conferencias de prensa del Ejecutivo. Tampoco es que el presidente esté hablando en todos lados, pero sí aparece, sí aparece en actos, apareció en el mercado de la terminal. No sé si fue acertado el hecho de entregar un cheque en ese momento, diciendo que había salido de su bolsillo, es los 20 mil quetzales, cuando los locatarios lo que le solicitaban era la investigación de un ofrecimiento de la administración pasada, un millonario ofrecimiento. ¿Hay que dosificar las declaraciones del presidente? ¿Hay que encauzar el discurso del presidente? ¿O él va por la libre? Mira, el presidente tiene que salir con mensajes claves. Primero, hay que hacer una estrategia. El cubano que está ahí en comunicación, que gana 10 mil dólares, debería hacer esto. ¿Y por qué nosotros estamos diciéndole al otro qué hacer y qué no hacer? Pero bueno, tendría que hacerse una estrategia y la estrategia tendría que salir entonces, los mensajes claves y los mensajes claves tendrían que ser dosificados. A partir que el presidente no va a salir todo el tiempo, para eso hay ministros, ¿verdad? De hecho, el presidente sería el último en salir. Tiene que salir el subdirector, el director, y luego tener el viceministro, el viceministro 3, el 2, el 1, y el ministro, y entonces el presidente. Ni siquiera hay una idea generadora dentro del discurso, recorremos, en la administración del PP, la seguridad, todo era seguro, ¿no? La palabra se repetía. En el gobierno de la Colonia, la solidaridad, que también abarrató la palabra solidario, ¿no? Pero la utilizaba. Aquí no vas a ver eso. Y conforme llegue el tercer mes, llegue el cuarto mes, bueno, ¿y los Jimmy Líderes dónde están? ¿Qué pasó con los Jimmy Líderes? Algunos en el timeline. Todavía hay Jimmy Líderes, ¿verdad? Pero bueno, tiene que salir con mensajes claves. Y no es el primero que sale. Porque después del presidente ya no hay quien salga. No va a salir el vicepresidente. Y no van a salir los ministros. Es inverso el proceso. Primero salen directores, subdirectores, viceministros, ministros, vicepresidente. Y por último sale el presidente. No es así. Además, esto no es campaña política. Gabriela, hablábamos durante el corte. ¿Cómo el presidente Jimmy Morales, que ganó la elección con un apoyo abrumador, que pudo haber en algún momento persuadir a buena parte de la gente que se reunía en la plaza, que solicitaba cambios, ¿por qué nunca vimos ese acercamiento? ¿O perdió la oportunidad de recoger las ideas de la plaza y hacer las suyas? Yo creo que Jimmy Morales no ha tocado los temas más sensibles y los temas menos amables para la sociedad. Y ahí es importante decir que el Estado está completamente desfinanciado. Primero porque no nos gusta hablar de reforma fiscal, que es necesaria. Y segundo porque estamos en medio de una lucha contra la corrupción para que eso que entra no vaya a la bolsa ni a la cuenta bancaria en Suiza y en otros paraísos fiscales en donde no lleguen a la sociedad en términos de servicios públicos. Jimmy Morales no ha hablado de eso. Para mí Jimmy Morales está repartiendo un poco el dinero entregando cheques aquí y allá. Aparte, eso es una irresponsabilidad porque si no estoy mal, pues ese cheque que entregó de 20 mil quetzales hace parte del FODES. Y eso precisamente son también impuestos de muchos otros guatemaltecos que no se puede firmar un cheque así, como así, y entregarlo a una asociación o organización. No es dinero de él. Eso es a lo que voy. Y eso precisamente implica que el tema que son incómodos en esta sociedad son los que se tienen que abordar independientemente. El debate se tiene que dar de forma, creo yo, seria en términos de impuestos, pero también en términos de lucha de corrupción. Y eso no lo ha hecho Jimmy Morales. Jimmy Morales llega a la plaza porque supuestamente es un político distinto que viene a ser un político diferente, es cierto, pero no el tipo de diferente que esperaba. ¿Se puede ganar Jimmy Morales el apoyo de ese clamor que aún se mantiene, si bien bastante en sus niveles bajos en este momento, ese clamor de la plaza? Gabriela, comenzamos con Gabriela. Yo creería que no. Yo creería que si sigue haciendo una política circense, como lo estamos viendo, de show, no creería que se puede ganar el clamor popular. Hoy por hoy la crisis está desbordando, se está saliendo de las manos y la gente está llorando sangre y creo que eso terminará precisamente en una indignación profunda que puede volcarse en el gobierno. Y eso es muy peligroso, porque estamos viendo muertes todos los días por la indiferencia del Estado y a eso se le suma la participación del presidente en eventos públicos de manera tan irresponsable. Eso es una fórmula nefasta. Estorro, para terminar, no se va a ganar nada de ese clamor popular. No se puede ganar porque, vamos a ver, los guatemaltecos desde el 25, ya va a cumplir un año, ya va a cumplir un año, 25A. No querrá Jimmy Morales su dosis de 25A otra vez, pero él. Pregunto pues, ¿verdad? Porque cumplimos un año. No es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿no? Sí, pero no, no la gana por una razón sencilla. El guatemalteco es más veloz, está más informado y además quiere ver que no solamente hay objetivos claros, sino que también hay acciones claras. Que está desfinanciado y todo eso, pues ya lo sabemos. Que se va a suplir de esta y esta manera también ya lo sabemos. Entonces, aquí vienen las decisiones difíciles. Y yo creo que esas son las que no quiere tomar porque no son populares. Pero es tan impopular una decisión difícil que al final tendría efectos en mediano y largo plazo positivos, como estas de corto plazo de hoja de pacaya, como yo le llamo, ¿verdad? Política de hoja de pacaya. Política de hoja de pacaya. Vamos, vamos al sondeo final para ver los resultados. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en la calidad de los servicios públicos? Esto es lo que opinan los internautas en Twitter. Ambos, 57%. El presidente, 35%, se incrementa. Y en la ciudadanía, un 8%. Son los resultados finales. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Estuardo, por este análisis del discurso, si es que lo hay, del presidente de la República. Muchísimas gracias por profundizar en esas líneas y a usted también. Bandera nuestra. Bandera nuestra. Y a usted, público que nos sigue noche a noche, también muchísimas gracias por estar atento de este debate en Sin Filtro, donde usted saca sus propias conclusiones. Muy buenas noches, nos vemos el lunes.